Son las 10 menos 20, las 9 menos 20 en Canarias, señor Durán Lleida, buen día, buenos días. Buen día, muy buenos días. Líder de Unión Democrática de Cataluña, portavoz de CIUN en el Congreso, un hombre en el ojo del huracán, decíamos a las 8 de la mañana estos días, por dos asuntos muy distintos, el proceso que se vive en Cataluña y el caso Payerols. El caso Payerols, que por cierto a él le ha pillado cuando se ha conocido el acuerdo judicial en Chile, estaba representando a su partido en un encuentro de democristianos, y en este tiempo, señor Durán Lleida, aquí en la SER, hemos emitido, hemos recuperado de nuestra fonoteca unas declaraciones suyas en octubre del año 2000, durante una entrevista en la SER, y usted habló de responsabilidad y de pedir perdón. Vamos a escucharlo. Hombre, si la hubiese financiación irregular a Unión Democrática, yo me sentiría, aunque no lo conociese, me sentiría responsable, claro que sí. Si ha habido una financiación irregular, políticamente yo debería pedir perdón, porque me debería sentir responsable de eso. Se sentiría responsable, aunque no conociera los hechos. Dos años después, en octubre del 2002, también en la SER, preguntado directamente por cómo asumiría esa responsabilidad, decía lo siguiente. Pues asumiríamos más responsabilidades, pero no se preocupe que no le daré lugar a eso. ¿Y dimitiría entonces? ¿Quién yo? Si fuese el responsable de esa financiación, sí, ¿por qué no? Dimitiría si fuera el responsable de esa financiación. Usted ha dicho a la vuelta de Chile, he querido ponerle la información de la que estaban disfrutando todos los españoles en este tiempo, usted dice que no dimite. ¿En qué consiste entonces la responsabilidad política, señor Durán, cuando en definitiva afecte a pequeños dirigentes del partido ya dimitidos, ya expulsados o no, o a altos dirigentes, hablamos de que una parte de la actividad política de Unión se financió con dinero que iba para programas para parados. Completamente falso. ¿No? Completamente falso. Dígame entonces en qué consiste. Yo creo que es bueno que hay que leer los documentos antes de emitir ese tipo de juicios, ¿no? No hay ninguna acusación de financiación irregular, término que en las dos alocuciones que usted acaba de poner en la antena, he hecho referencia yo, ni una sola acusación de financiación irregular, es más, de momento no hay ni sentencia. No, 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 no hay sentencia, hay un acuerdo judicial. Es un acuerdo entre las partes en la que Unión Democrática, como aparece simplemente como responsable civil subsidiario, lógicamente va a remolque de lo que pueda suceder con las partes imputadas, pero Unión no ha sido imputada como tal, ni se le acusa de nada en particular, y el propio fiscal dice que queda sin que se haya acreditado leo textualmente que las aportaciones a las que se referían los acusados, al acusado Pallerol, perdón, proviniese de las subvenciones públicas y de los fondos y las acusaciones concretas o de los acuerdos concretos respecto al resto de acusados. Es decir, hay una actitud de un determinado señor que es titular de unas empresas, que hace unos cursos de ocupación y que con personas de Unión Democrática tiene una relación que se acredita en el sumario a lo largo del mismo, que ha durado muchísimo tiempo, porque estuvo en el Tribunal Supremo y estuvo en el Tribunal Superior de Justicia. Mucho, tremendo, efectivamente, también lo hemos comentado, tremendo. Lo cual no significa ninguna ventaja para los acusados, y reitero, Unión no es acusada, pero... Pero vamos a su versión de los hechos, perdón que la haya interrumpido, su versión de los hechos. No, mi versión no, es la versión del fiscal, es decir, Unión Democrática no es acusada de financiación irregular. Hay unas personas que en su día, esas declaraciones, después fueron precedidas por una comisión de investigación en el seno del partido externa, de personas externas, integrada por el decano de la Facultad de Derecho de Sade, por un catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, y por el presidente de la Asociación de Prensa Extranjera. Y ellos llegaron a unas conclusiones que el partido asumió en su totalidad. Curiosamente, esas conclusiones coinciden con el fiscal, que Unión no se había financiado regularmente, porque también Unión hizo una cosa, que no ha hecho otro partido, y es pedir oficialmente al Colegio de Censores de Cuentas, que designara de oficio a un censor, para que viniese a comprobar todos los ingresos de la documentación. Por tanto, no ha habido financiación irregular, en su día hubo responsabilidades políticas, y yo dije que si se acusaba de Unión Democrática de financiación irregular, me sentiría responsable. No hay acusación irregular, no me siento responsable. A pesar de eso, sé que lo que se ha hecho por parte de alguna persona de Unión Democrática no es correcto. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Pero dígame qué es lo incorrecto. ¿Sobre qué es el acuerdo judicial? ¿De qué se siente responsable civil subsidiaria Unión Democrática? De las cantidades que en su día recibió alguna persona, pero sin que se demuestre que es a cambio de que se otorgaran determinados cursos de formación ocupacional, y como que esa persona era de Unión Democrática, y como además... O sea, usted presume que no era para... No, no lo presumo yo, perdón, lo dice textualmente... Vale, ¿el dinero era para ella y no para el partido? Ah, evidentemente. Claro que sí, no sé para quién, pero para el partido no. Si fuese para el partido... Si la sentencia, que está pendiente todavía, dijera otra cosa, usted se remonta a su palabra del 2000 y del 2002 y dimitiría. Sí, pero es que la sentencia difícilmente puede decir algo distinto, porque a partir de ahí, entonces, nosotros no aceptaríamos esa responsabilidad civil en el momento en que Unión Democrática aparezca acusada, cosa que es imposible, porque no hay nadie que la haya acusado de ello, ninguna acusación particular, ni la acusación pública ejercida a través del Ministerio Fiscal. En el supuesto de que apareciese acusada, sería algo completamente insólito, porque no puede recoger una acusación que nadie ha formulado una sentencia, pero hay que ser respetuosos con la misma y esperar a emitir el dictamen final sobre esta cuestión. Pero reitero, no hay financiación irregular, por tanto, si yo dije... ¿Dimitiría? Si hay financiación irregular, no hay financiación irregular, y aunque los hechos no tengan nada a ver conmigo, lo haría, pero no la hay, no la hay de ninguna de las maneras, por tanto, no tengo por qué dimitir. Son hechos que sucedieron al margen de Unión Democrática como tal, que fueron protagonizados por personas ya expulsadas de Unión Democrática y que se hicieron, como dice el fiscal textualmente, al margen, en ningún momento, Unión ignoró siempre, dice el fiscal, el origen de las cuantidades o pagos realizados a determinadas personas. Esperamos la sentencia del juez y seguimos hablando de otro caso que afecta al entorno, a la Unión, al entorno familiar de Convergencia y Unión, y que me imagino que ustedes están viviendo con mucha preocupación, porque finalmente hay un movimiento judicial que cita declarar a la expareja, a la exnovia de un hijo de Jordi Pujol, del expresidente de la Generalitat, en relación con unas supuestas cuentas en el extranjero. Quisiera saber su opinión sobre la investigación, las palabras de Ciu, que durante mucho tiempo ha descalificado la investigación policial y que ahora termina en un movimiento judicial que la cita como testigo. Vamos a ver, que yo recuerde, Convergencia y Unión, pero también Convergencia, nunca ha hecho declaración sobre este caso en particular, la ha hecho respecto a aquellas informaciones que decían que el presidente Mas o el presidente Pujol tenían cuentas en Suiza, no sobre la actitud o conducta de cualquier otra persona física. En relación a este caso... No sobre el hijo, quiere decirme. ¿Perdón? No sobre este hijo, quiere decirme. Ni sobre este, ni sobre otro. Ni sobre ninguno. Nunca hemos hecho ningún tipo de declaración. Hay una cuestión que si queríamos hablamos después, pero en cualquiera de los casos la respuesta es la misma. Hay que respetar, para este ciudadano, se llame Pujol o se llame como se llame, para cualquier otro, ejerza o no ejerza la política, un principio básico del Estado de Derecho, que es el principio de inocencia. Puede haber una declaración que inicialmente pueda parecer comprometedora, puede haber incluso un acto en el que el juez procese a determinada persona, que se le impute, hasta que no haya una sentencia definitiva, y definitiva se entiende como tal, también aceptar la posibilidad de que la primera o segunda sentencia sean recurridas. Nadie puede hablar de personas responsables y culpables. Por tanto, sea llame como se llame, sea de convergencia, como es el caso, sea del PSOE, como en otros casos también he dicho yo, dirigentes del PSOE, siempre he defendido, sigo defendiendo, y hoy también para este caso, el principio de inocencia. ¿Se va a celebrar la consulta soberanista, señor Durán Lleida? Pues ese es el propósito, celebrar una consulta. ¿Pero usted cree que se celebrará finalmente? Dependerá de si existe un marco legal que lo permita o no lo permita, porque siempre hemos dicho que esa consulta debería hacerse a partir de que amplias mayorías del Parlamento lo decidiesen, que la pregunta se concordase también por amplias mayorías y que en cualquier caso fuesen paradas por un marco legal. Orión Junqueras, que es el presidente de Esquerra, que sostiene en el Parlamento al gobierno de CIU, dice que se hará en cualquier caso, que se hará esa consulta, pase lo que pase, desde el punto de vista del gobierno de España. Yo siempre he defendido la necesidad de que esa consulta se haga bajo un mandato legal, un marco legal, y eso aparece en cualquiera de los casos en los documentos. Incluso creo recordar, no quiero equivocarme, en el documento firmado de pacto de legislatura con Esquerra Republicana. Por tanto, yo me mantengo en la necesidad de la legalidad de la consulta que se lleva a cabo en su día. ¿La legalidad en el marco español? Sí, o puede haber una ley catalana que pueda no ser recurrida por el gobierno español, o recurrida por el gobierno español, el Constitucional la considera acorde con la Constitución, que lo permite. Dice Oriol Junqueras que negociar con el gobierno español no sirve de nada. Se lo pregunto a usted que ha sido históricamente el gran negociador, uno de los puentes entre Cataluña y el gobierno central. Ha servido en otros tiempos, es verdad que en los últimos tiempos no hay resultados positivos de esa negociación en términos generales, hay excepciones que salvan la regla, pero en términos generales no lo hay. Tenemos un ejemplo muy reciente, yo he intentado evitar que el gobierno interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el euro por receta, medida que por supuesto no nos gusta pero que hay que adoptar. Bien, el resultado ha sido inequívocamente contrario a nuestras pretensiones, se ha presentado ese recurso y ahí el Tribunal Supremo, el Constitucional, perdón, como usted sabe, suspendió esa medida. ¿Por qué cito este ejemplo? Porque tiene un trasfondo político muy importante. Siempre se había hecho el discurso por parte de los partidos de ámbito estatal, especialmente por parte del Partido Popular, que las comunidades autónomas lo tenían muy fácil y que no querían implicarse en lo que es la corresponsabilidad fiscal, que lo único que hacíamos era gastar, pero que no nos mojábamos pidiendo y situando en la plataforma de los presupuestos determinadas tasas o impuestos. Bien, ahora resulta que el gobierno del Estado, y ahí va una segunda observación crítica respecto al gobierno del PP, pide una flexibilización del cumplimiento de los objetivos del déficit a la Unión Europea, se le concede esa flexibilización y a la hora de repartirla, la reparte de manera muy injusta entre Estado y comunidades autónomas, obliga más a las comunidades autónomas que al Estado, es decir, beneficia menos esa flexibilización a las comunidades autónomas que al Estado. Y cuando nos vemos obligados por esas disposiciones a incrementar ingresos para equilibrar y a gastar menos el déficit público, resulta que se nos niega la posibilidad de establecer esa tasa de un euro por receta. Con Oriol Junqueras no ha querido usted reunirse porque pidió su dimisión precisamente por el caso Payerols. ¿Es sostenible un pacto con un partido que pide la dimisión del líder de la mitad de la federación en el gobierno? Bueno, yo creo que en política y en la vida, no simplemente en política, en la vida, en la vida diaria de cualquier persona, periodista, político, economista, padre de familia, marido, esposo, compañero, compañera, hay situaciones en las que hay un momento de tensión y esa tensión produce confrontación o produce evitar que ese día te vayas a cenar o produce o provoca que anules un compromiso, una excursión. Pero usted se acomodó ahora mismo con la situación en Cataluña, con cómo ha terminado el viaje hacia el 25 de noviembre con Esquerra Republicana sosteniendo a Artur Mas. Algunos dicen que con más en manos de Esquerra Republicana. Bueno, yo no estaría de acuerdo con... Claro, siempre que hay un pacto, también se decía cuando el PP o el PSOE en España dependían de los votos de Converse en Sinión, pero no estaban en nuestras manos y no hacían todo lo que quería Converse en Sinión, ni mucho menos, ya no se hubiese agradado que eso fuese así. Y, lógicamente, se establece un documento, en ese documento se pactan una serie de condiciones que después se cumplen. Por tanto, hay un documento de legislatura, no estamos en manos, sino que ambas formaciones políticas, la integrada por dos partidos, Converse en Sinión, más Esquerra Republicana, hemos acordado unos objetivos de legislatura. No estamos en manos de Esquerra, estamos en manos de ese documento, también suscrito por Converse en Sinión. Me gusta la situación. A mí me hubiese gustado, sinceramente, que el PSOE también se hubiese implicado en este pacto, y seguramente a lo mejor tendría otros contenidos en mismo, pero no ha sido posible. Lo que sí debe entender la ciudadanía, que cuando uno acude a las urnas y no le da mayoría suficiente, la ciudadanía te está obligando a entenderte con alguien, aunque sea tu adversario y aunque hayas confrontado en las elecciones programas distintos. Eso sucede en cualquier democracia consolidada. En Alemania, ahora hay un gobierno monocolor, pero antes hubo un gobierno de coalición, lo hay en Holanda, lo hay en Luxemburgo, lo hay en muchos países europeos. Por tanto, estamos en una situación más cómoda estaría, lógicamente, que aplicara simplemente el programa de Converse en Sinión, o incluso, porque tiene sus matices, el de Unión Democrática. Pero la vida es como es, y por tanto, uno tiene que ajustarse a las realidades políticas, que son la voluntad y expresión del pueblo en las urnas. Porque la vida es como es, y porque este momento era difícil para el señor Durán Lleida, le agradecemos mucho que haya estado esta mañana en la cadena Seren Hoy por Hoy. Gracias. A través, el agradecimiento es mío por haberme permitido explicar. Buen día. Buen día, muchas gracias.